No compartido, va en contra de nuestros ideales, pero oye, con tal de continuar aquí en el sillón, muy respetable, claro, muy respetable. Bueno, este es el comunicado, ¿vale? Nueva etapa del partenariado entre España y Marrocos, declaración conjunta. Así se presentó con los dos sellos, todavía tendremos que acabar dando gracias de que aquí el sello no estaba boca abajo, ¿vale? Así lo presento. Les voy a ahorrar y voy directamente a los sitios en los cuales debería haber habido algo, ¿vale? Sobre Ceuta y Melilla, cuidado, hasta sobre la reclamación de los yacimientos que tenemos en la parte subterránea de las Canarias, lo que se llaman las Abuelas de Canarias, donde hay el mayor yacimiento del mundo de Telurio, material necesario para los paneles solares, una cosica que ahora casi no tiene valor, ¿verdad? Donde está en uno de los mayores yacimientos de cobalto, etcétera, etcétera. Pero qué más da, estamos para regalar. Bueno, esta era la presentación, les reto como lo de Busquen a Walli, ¿vale? Buscando a Walli. Si me encuentran la palabra Ceuta y la palabra Melilla, les doy un premio jamón que les va. Por ningún lado. Que si al término de las conversaciones se adoptó la siguiente declaración, la carta dirigida por el presidente del gobierno de España, excelentísimo, la conversación telefónica, pipi, pa, 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 pa. Siguiente diapositiva, que es dónde debería haber estado ese hueco, porque se aluden a determinadas cuestiones ya un poquito más serias. España y Marruecos conscientes de la magnitud e importancia estratégica de los vínculos, piri, piri, piri. Las legítimas aspiraciones de paz, seguridad y prosperidad de los pueblos, piri, piri, piri. Basada en los principios de transparencia, diálogo permanente. Yo echo de menos aquí, lo digo con ironía, ¿eh? Resiliente, fluido, eco, etcétera, etcétera. Y así ya nos vamos amoldando a la moda. Sostenible, por supuesto. Respeto e implementación de los compromisos. ¿Que dónde está Ceuta? ¿Que dónde está Melilla? Al llamamiento de su majestad, para arriba también otra majestad. Caminar juntos para materializar una nueva relación. ¿Que dónde está Ceuta y Melilla? Construir una relación sobre bases más sólidas. ¿Que dónde está la garantía territorial? De que las plazas españolas son españolas y usted no las toca. ¿Que dónde está la garantía de que usted va a controlar los inmigrantes ilegales para que no nos lleguen como nos están llegando por volumen de más de 20.000 por año en pateras y usted no es que no haga nada. Es que usted empuja las pateras, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que saca España? En ningún sitio. Es decir, no solamente Pedro Sánchez le ha ocultado la información sobre lo que se ha estado negociando al pueblo español, al Parlamento español y a su propio gobierno, sino que evidentemente se ha pactado algo que no sabemos cuál es el premio para Pedro Sánchez. Evidentemente. Porque es que si no, esto no lo pacta nadie. No lo asume nadie. Y Pedro Sánchez lo ha afirmado. Ergo algo falla. Basado, leo textualmente, basado en los principios de transparencia. El premio.